Bueno, en este momento nos acompañan las cámaras de Aprecus, Mónica Cristancho ya es vecina del sector o precisamente del municipio de Zipaquirá que tiene una denuncia, un llamado a atención no solo a Convía sino a las autoridades competentes. Nos contará el caso de por qué hace este llamado a atención. Mónica, bienvenida a las cámaras de Aprecus y cuéntenos de esta denuncia que usted quiere hacer. Vale, muchas gracias primero que todo a ustedes. La verdad que he luchado mucho para poder salir por estos medios porque he salido por las emisoras de Zipaquirá de todo sin obtener ayuda. La verdad es que mira, mi hijo es un niño que nació de cinco meses. En este momento él tiene cuatro años, él es oxígeno dependiente. Él es un milagro de Dios porque la verdad es que el instante que él nació los médicos me dijeron que él moría a los tres días y para la honra y gloria de Dios él está vivo. La verdad que con muchas, muchos inconvenientes. Mi hijo está afiliado a la EPS Convida hace tres años, con muchas dificultades. Se han venido presentando, le han vulnerado el derecho a la salud a mi hijo, el cual el niño recibía un tratamiento en el cardio infantil. El niño lo interrumpieron en el tratamiento, se acabó convenio con cardio infantil. De ahí duró un año sin que lo vieran los especialistas. La verdad después de que duró un año, pues se deterioró la salud demasiado durante todo el año. Pues ahí después de ese año yo puse una tutela, la gané, salió a favor de mí, una tutela integral, el cual exigía con vida que me lo atendieran en un instituto, que no le interrumpieran el tratamiento y que fuera vulnerado para el niño. Entonces lo comenzaron a ver en el Instituto Roosevelt. Pues ustedes conocen que el Instituto Roosevelt es demasiadamente lejos, al otro lado de Bogotá. Me tocaba irme hasta allá con mi hijo, oxígeno y de todo, porque con vida no quiso cubrir el transporte que me dio el médico tratante, dando a conocer que como lo dio el médico tratante, pues, o sea, tenían que autorizarlo por la tutela integral. Lo han visto el especialista de neumología, cardiología y neurología, el otorrino y el anestesiólogo. Ellos son unos únicos especialistas que han visto al niño en el Instituto Roosevelt, dando a conocer que el niño se me está deteriorando mucho en la salud. La cardióloga me dijo que el niño estaba a punto de sufrir un paro respiratorio debido a que la tráquea se le estaba cerrando y por sus dificultades, la hipertensión pulmonar severa se le subió y se le aumentó demasiado. Mira, ¿qué yo quiero al respecto? Lo vio Otorrino y el otorrino me dice, señora Mónica, su hijo toca hospitalizarlo y toca intervenirlo quirúrgicamente, mejor dicho, de afán porque su hijo la tráquea se le está cerrando. Yo le pongo como concepto médico 20 días que su niño esté en casa porque está muy delicado, muy delicado y se le puede cerrar la tráquea y sufrir un paro respiratorio. Ya se pueden imaginar uno como mamá que lee en esa noticia, pues, la verdad, lo vio ese día anestesiología, también dijo lo mismo el concepto, lo iban a pasar a cirugía, cuando de repente ya está todo, todo absolutamente canalizado y todo el niño le iban a pasar para cirugía y me dice el Instituto Roosevelt, qué pena mamá, pero ya no le podemos operar al niño porque con vida acaba de terminar contratación con nosotros. Entonces, a mí me parece una burla, una falta de respeto conmigo, con mi hijo, de ahí me lo traje para la casa, eso hace 20 días pasó, me lo traje para la casa poniendo un nuevo desacato encima de la tutela integral que tengo y el desacato exija con vida que me lee un tratamiento oportuno al niño. Bueno, pues, o sea, lo que dicen ellos es que toca cambiarlo de institución, nuevamente por tercera vez cambiarlo y comenzar de nuevo todo tratamiento, entonces no es justo. La verdad, pues, he insistido en hablar con el señor gobernador, el martes pasado me dirigí a la gobernación, sin cita previa ni nada, sino con la voluntad de Dios que él me pudiera atender. Estuve en la gobernación, la doctora Elizabeth, que es la secretaria privada, me recibió, me ayudó, llamó a los de con vida, a los de contratación de con vida, que me pudieran solucionar. Ellos se comprometieron ese día que me solucionaban las cosas de mi hijo, pero al son de hoy no ha pasado nada. Yo necesito, o sea, encarecidamente que el señor gobernador no me atienda hacia la ligera, yo entiendo la agenda de él, yo respeto la agenda de él, pero yo quisiera que él se sentara conmigo, me escuchara, viera las cosas de mi hijo, lo que está pasando y la situación que yo estoy pasando. La verdad, como yo te decía, yo soy una mujer que desafortunadamente hace seis meses me pronosticaron con cáncer de riñón. Deterioradamente se me está avanzando mucho, muy de seguido, porque no he tenido un tratamiento continuo, dado el caso que he estado pendiente de mi hijo. Yo tengo dos hijos más, un niño de dos años y una niña de seis años con mi esposo, somos de bajos recursos, por eso exigimos a con vida también lo del transporte, porque es algo que lo dio el médico tratante. La verdad que ya no tengo más salidas, ya no sé a quién más acudir, he venido al consejo aquí de Zipaquira, no me han querido escuchar, ya tres veces y no me han querido escuchar, entonces he asistido también donde el señor alcalde, el señor alcalde no me ha querido atender en la oficina, nadie me ha querido, o sea, apoyar, la única persona que realmente me ha querido, me ha apoyado, o sea, primordialmente de la personería, el doctor Miller, la doctora Marta y doña Nuri Medina. Del resto, absolutamente nadie me ha querido brindar la ayuda para poder sacar a mi hijo adelante de esta crisis. Si a mi hijo realmente no me lo operan en el transcurso de este mes, no hay solución para mi hijo. Lo que me hice con vida es que me da una cita de neurología el 15 de mayo en el hospital San Ignacio, que no tiene nada que ver con la cirugía del niño, entonces vuelvo y les digo, no tiene nada que ver con la cirugía del niño. Me dan la autorización de la cirugía del niño, me la acabaron de dar en este momento porque el señor gobernador estaba aquí en la alcaldía, o si no, no me la hubieran dado, eso sí es de ahí. Me la dan, pero una autorización que, mira, sin mentirte tengo 45 autorizaciones que realmente no sé ni para qué me sirven porque son un papel insignificante, no me lo dan con cita ni nada. Siendo que en el desacato ganado, el último desacato dice claramente que le exija con vida de EPS que me den autorización con cita previa y fecha previa, no incierta. La verdad no lo han hecho, entonces de verdad que les agradezco de todo corazón por haberme permitido este momento y de verdad que ruego de todo corazón que llegue esto al gobernador para que me pueda escuchar personalmente y así poder lograr solución para mi hijo, porque si mi hijo no es operado antes de mayo, pues la verdad puede sufrir un paro respiratorio. Mónica, muchas gracias y bueno, este es un llamado que se le hace a todas las autoridades competentes, a la gobernación de Cundinamarca, a con vida, a todos los que les compete la salud de nuestros niños y paquireños y por supuesto de todos los niños colombianos. Ustedes continúen con más información en Aprecus Noticias.